Música Vamos, vamos, vamos Aguas, aguas ¿Estás bien? Ahí traigo un botiquín, ¿eh? Sí, ya me fue el golpe ¿Dónde te pegaste? ¿Estás sangrando algo? No ¿No? No, 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 no te hagas así ¿La cadera te duele? No, poco a poquito Este, a ver No, 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 espera Pero acá, ¿no te veo? No, pérdelo aquí Sí, nada más fue el golpe No, oye, el casco fue lo que te... ¿Sí, verdad? El casco, o sea, ahí está el... Sí, 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 nada más ahí está el... ¿Sí quedó el golpe? Sí No, pero qué bueno que traes casco ¿Sí, qué bueno que traes casco? ¿Sí, no? ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!